Yo quisiera que mi suegra se volviera lagartija Yo quisiera que mi suegra se volviera lagartija Pa' corretearla pa'l monte y quedarme con sus hijas Se va al caimán, se va al caimán, se va para su barquilla Caimancito, caimancito, caimancito por la orilla Con la vieja y un viejito estaban comiendo elote Con la vieja y un viejito estaban comiendo elote La viejita me decía ¿Qué le decía? Los pines con tu bigote Se va al caimán, se va al caimán, se va para su barquilla Caimancito, caimancito, caimancito por la orilla Bailele Epa Ea Ea Dan las dos, dan las tres de la mañana Dan las cuatro y dan las cinco ¿Y qué pasó pues yo? Yo arrullado con tu hermana Se va al caimán, se va al caimán, se va para su barquilla Caimancito, caimancito, caimancito por la orilla Y báilale, jarocho Caimancito, caimancito por la orilla